Música Somos la fiesta, somos nosotros Hermosa mañana sobre Buenos Aires y alrededores, la temperatura ideal, la mañana perfecta, el tiempo justo para seguir escuchando y mirando, demos radiovisual en días buenos, te encontrás con la actualidad y también con otros temas, con los que nos importan y nos interesan, bien, 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 vamos al encuentro de Sofía Martilota, tenemos ganas de verla y de escucharla, hace ya un tiempito, la semana pasada no tuvimos el placer de poder conversar con Sofía ni con los integrantes de Días Buenas por motivos diversos, así que ahora la saludamos, hola Sofía, ¿cómo estás? Hola Mario, buen día, ¿cómo estás? ¿Hasta tu tiempo? ¿Cómo andan todos? Muy bien, muy bien, aquí, bueno, con ganas de escucharte. Sí, yo también con ganas de estar acá, bueno, en el día de hoy, vamos a parar un poquito, de estar acá, de estar acá, ¿dónde? ¿dónde estás o en el programa o en la radio? Te voy a ser sincera, estar en el programa, pero me gustaría mucho más poder estar en el estudio, pero bueno, lamentablemente este año fue más complicado, pero estando ahí sería mucho más lindo, el tiempo que pudimos compartirlo fue, obviamente, mucho más lindo, porque uno está ahí, estás en clima y demás, se disfruta más, pero bueno, este año es lo que nos tocó atravesar, ya podremos estar juntos de vuelta, me imagino. Seguramente, seguramente, seguramente que sí, pero como decís vos, es así, lo que nos tocó, esta bendita, bueno, pandemia y cuarentena que se flexibiliza, se va abriendo, nos hablabas del tema turismo, el último encuentro, ¿y hoy? Exacto, y hoy, bueno, hoy vamos a conversar acerca de los salones de eventos, qué es lo que va a suceder, qué es lo que venía sucediendo hasta el momento y cómo será futuro, porque de a poco las distintas actividades y rubros van retomando sus actividades, ¿no? Pero, pero, los eventos es un tema que nos intriga, ¿no? Y es bastante delicado, porque sabemos que bien, cuando hay un evento, concurren varias personas, generalmente son en lugares cerrados, bueno, cómo van a ser con los protocolos, cómo podrán llevarlos adelante los que ya tenían planeados, si van a tomar nuevos eventos para el año que viene, así que bueno, por eso es que nos vamos a comunicar con Eddie Villegas, de Eventos Infinity, para que nos pueda contar acerca de cómo se están manejando ellos respecto a protocolos, cómo se imaginan que será futuro, qué cambios tendrán que enfrentar, ¿no? Porque no va a ser lo mismo que estábamos acostumbrados siempre, seguramente, eso desde ya, pero bueno, ver cómo enfrentan esos cambios y cómo se manejan con las distintas personas que quieran hacer un evento, ya sea casamientos, fiestas de 15 y demás. Perfecto, perfecto, perfecto. Es así la clave, vos vas a decir el nombre y apellido de la persona y como por arte de Skype aparecerá, eso esperamos. A ver, Sofi. Bueno, tenemos el placer de recibir a Eddie Villegas, de Eventos Infinity, para que nos pueda contar acerca de la situación que veníamos comentando hasta el momento. Buenos días, Eddie. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, apareció, muy bien, ¿vieron? Muy bien, muy bien. Hola, Eddie, te saludamos, te agradecemos mucho desde acá, desde Días Buenos, la posibilidad de conversar estos minutos contigo y bien, y que nos cuentes también esto que está pasando, ¿no?, para los salones de eventos. Sí, la verdad es que tenemos una realidad bastante compleja, nosotros en los eventos, así como también los teatros, y bueno, toda la gente que se dedica a cosas que se junte gente hoy en día, es como un pecado, digamos, hoy en día, un pecado mortal, juntar gente. Así que, es como que sí, la verdad es que somos realmente el último rubro que va a volver a la actividad, ¿no? ¿Sofi? Sí, bueno, respecto a los eventos que ya tenían planificados para este año, ¿cómo lo llevan adelante? ¿Pueden posponerlo para cuando se habiliten los eventos? Muchos deciden, bueno, porque también un tema es que tienen que seguir pagando, ¿no?, las cuotas y demás, y me imagino que es toda una situación bastante compleja, ¿cómo lo manejan? Bueno, nosotros tenemos cuatro salones de eventos en Infinity, de los cuales justo habíamos decidido cerrar dos, por una decisión que no tenía que ver justamente con la pandemia. Gracias a Dios cerramos dos, porque si no hubiera sido peor el tema. Y bueno, tenemos, digamos, toda la afluencia de cuatro salones, ya la habíamos derivado a dos salones que están en Dardo Rocha 1708, ¿verdad? Bueno, a partir de que sucede esto, nos empezamos a juntar con la gente, primero dábamos nuevas fechas para mitad de este año, después para septiembre, octubre, noviembre, y bueno, la cosa se fue postergando, de tal manera que realmente hoy pensamos que no debe empezar ese evento recién a partir de marzo del año que viene. Entonces, nos estamos juntando con todas las familias, que son unas 130 familias aproximadamente en este momento, para volver a poner una fecha nueva a partir del año 2021. Gracias a Dios, todo el mundo está reprogramando, o sea que todo el mundo tiene ganas de seguir celebrando, de hacerlo, no tenemos problemas en cuanto a cancelaciones, así que bueno, realmente dentro de todo lo que está pasando, esa parte está buena, porque sabemos que tenemos una gran cantidad de eventos por delante, que seguramente se van a estar haciendo para celebrar, y para lo que le decimos a los clientes, que cuando llegue el momento de hacer la fiesta se va a celebrar el doble, porque van a tener tantas ganas de festejar, de abrazarse, de realmente pasarla bien, que realmente se va a disfrutar muchísimo. ¿Y cómo van a ser, por ejemplo, para poder, para que les alcancen los días, no? Porque imagino que van a estar los que están postergando más los nuevos. ¿Seguirán con la modalidad de viernes y sábado? ¿A su vez, bueno, los protocolos que deben implementar? ¿Tienen idea acerca de eso cómo lo van a manejar? Nosotros siempre decimos que no nos imaginamos una fiesta sin abrazos, sin besos, sin baile, realmente creo que ese es el sentido de la fiesta, es una demostración de cariño, independientemente de todas las cuestiones que tienen que ver con el cáter y la música, la diversión, yo creo que lo más importante es el amor de la familia, para esa quinceañera, para esos novios, y eso es lo que nosotros realmente estamos esperando a poder tener, a ver, con el tema de la vacuna se solucionaría el tema y realmente vamos a poder hacer eventos normales. No obstante, se va a hacer lo que nos digan las órdenes sanitarias, si hay que usar tapabocas, si hay que usar, bueno, todo lo que es la higiene y demás, por supuesto el servicio de catering, se tiene que cambiar la gente, bueno, hay un montón de protocolos que están presentados y que vamos a cumplir a rajatabla en caso que se, o sea, siempre se respetan, pero obviamente si tiene que ser más estricto por estas cuestiones, lo seguiremos haciendo. Pero realmente nosotros pensamos que una fiesta, para que realmente se pueda disfrutar, tiene que tener bailes, tiene que tener abrazos, tiene que tener contacto, porque realmente ese es el sentido de la fiesta. Y eso es lo más difícil porque es lo que hoy no se puede hacer, ¿verdad? Realmente eso es una realidad. Es por eso que desde las agrupaciones de salones de eventos, porque este es un rubro que implica mucha gente, catering, ambientaciones, shows de todo tipo y color, peluquería, vestidos, uñas, no sé yo, por supuesto los salones, que es el rubro más importante en esto prácticamente, están sin trabajo, estamos sin trabajo. Realmente es muy difícil, cada uno con una realidad distinta, cada uno pagando alquileres, pagando impuestos, como si nada. Y lo que encontramos es que lamentablemente no tenemos ningún tipo de respuesta por parte del gobierno, de algún tipo de subsidio especial o quita en impuestos, no sé, alguna cosa que nos puedan ayudar como para poder sobrevivir a todo esto y poder realmente cumplir con nuestro trabajo y, bueno, también mantener un poco todas estas fuentes de trabajo para toda la gente que se dedica a este rubro, ¿no? Entonces, la verdad que estamos muy decepcionados porque no tenemos respuesta y no la estamos encontrando. De hecho, cuando se habla de los rubros que vuelven y los que no vuelven, ni siquiera se menciona el rubro de eventos, y son más de 300.000 personas, o familias, mejor dicho, que nos dedicamos a esto, ¿no? Perdón, perdón, Sofi, pero a Eddie me gustaría preguntarle, entonces, ¿300.000 familias en el ámbito provincial o nacional? ¿Qué estamos hablando? Mirá, no te quiero mentir porque realmente yo a veces trato de no escuchar mucho porque prefiero pensar para adelante, bueno, vamos, vamos para adelante, pero tengo entendido que son 300.000 familias en todo el país, lo escuché por allí, pero no te quiero dar un dato cero porque tal vez esté equivocado. Pero sí sé que hay muchísima gente que trabaja en esto, desde el plomo que lleva a los parlantes, al Diyoke, el ambientador que pone las flores, que vende las flores, o sea, es toda una cadena, imagínate, enorme de gente que hoy está sin trabajo, realmente desesperado, los artistas ya no saben qué hacer. Los artistas están haciendo vivos en Instagram, en la gorra, o sea, piden que les paguen lo que puedan la gente. Nosotros tenemos salones de fiestas de niñas también, de niños, y hacemos eventos por Zoom, fiestas de cumpleaños por Zoom, y con eso vamos piloteándola, pero con eso no podemos llevar el pan a nuestra casa, para nada, estamos gastándonos nuestros últimos ahorros. Es muy difícil realmente la situación, pero bueno, estamos viendo un horizonte de que a partir de marzo del año que viene, si Dios quiere, vamos a poder empezar a hacer fiestas nuevamente, y bueno, los que sobrevivamos a esto vamos a poder volver a retomar nuestra actividad. Esto es algo que pasó en todo el mundo, la verdad que nadie se lo esperaba, y todas las actividades se vieron afectadas. La nuestra es muy, muy difícil, porque justamente tiene que ver con el contacto, con el poder estar juntos, y esto es lo que, como decía al principio, es como si fuera un pecado, y es lógico. Claro, estamos conversando con Eduardo Edi Villegas de Infinity Eventos, y precisamente nos hablabas, Edi, de una cierta cantidad de salones, son de ustedes específicamente estos salones, ¿dónde están ubicados? ¿En provincia? ¿En la zona norte? ¿En Cava? Nosotros estamos en Dardo Rocha, frente al hipódromo de San Isidro, en Martínez. Bien. No, la verdad es que hemos conversado con los propietarios, nosotros somos inquilinos, y ellos han entendido esta situación, con lo cual, bueno, eso fue lo que nos permitió un poco poder continuar y estar con alegría reprogramando los eventos para los niveles. Claro. Ciertamente, si eso no hubiera sucedido, se nos hubiera complicado, o hubiéramos asumido una deuda muy importante que tal vez no hubiéramos podido pagar. Esto es la interna real de lo que está pasando. Hay más de 500 salones en capital que cerraron sus puertas, en capital solamente, porque no pudieron pagar alquiler, porque no pudieron pagar sus costos fijos. Claro. De la actividad se va a un 50%, más o menos, de la cantidad real de salones de ventos. Te ahorro, te ahorro, pusiste, de salones de ventos. Claro, porque Infinity se encarga de todo. Digamos, uno quiere hacer una fiesta de 15 o celebrar una boda, y ustedes se encargan de todo, ¿no? Desde el catering hasta el show, hasta las luces, las flores, todo. Sí, en nuestro caso tenemos una propuesta all inclusive, que tiene catering, ambientación, salón, de yoke, pero realmente no son todos los casos así. Hay muchos colegas que tienen que alquilar el salón, y la gente puede llevar sus servicios. Entonces tenés un servicio de catering, tenés un servicio de de yoke. Por eso es que es tan amplio este rubro, porque tiene infinidad de integrantes, digamos, de componentes. Nosotros en Infinity estamos hace 15 años ya, desde el año 2005, trabajando. Hemos hecho miles de fiestas. Hacemos de ocho fiestas, nueve por fin de semana, que estén simultáneos, o sea que siempre todo el mundo que hizo fiesta con nosotros, o que participó, saben de la calidad de nuestros servicios. Y nosotros estábamos allí personalmente para ver que todo salga a 10 puntos, ¿no? Claro. Porque hay momentos que uno viene esperando de toda la vida, ¿no? La fiesta de 15, tu hija, toda la vida esperaste ese momento. Es un momento donde no puede fallar nada, ¿no? Entonces realmente, bueno, es un compromiso muy importante, y gracias a nuestros clientes que nos apoyan, que nos dan palabras de aliento, y los nuevos clientes que van a hacer sus fiestas, que confían en nosotros para reprogramarlas, es que nosotros seguimos siendo, yo diría, la empresa líder en zona norte de eventos, ¿no? Y pensaba, Eddie, porque San Isidro está abriendo, y quizás fue como vanguardia en la apertura, ¿no? En la flexibilización de la cuarentena, pero tal vez, claro, son restricciones provinciales las que tiene. Claro, digamos que, según entiendo, el rubro de eventos no se permite todavía en ningún lugar del país, ellos en municipalidad nos dicen que tienen intención de abrir lo más posible la actividad económica, pero bueno, es algo importante también estar dentro de las normas también provinciales y nacionales. Seguro. Nosotros estamos viendo la posibilidad de que se nos permita abrir como restaurante, para poder hacer eventos de fin de año, como para, bueno, poder celebrar con nuestros clientes, con nuestras familias, amigas, este fin de año, las navidades, y de esta manera también poder empezar a tener un poco de movimiento, sin baile, ¿sí? con la capacidad del 30%, que es lo que está autorizado aquí, como para poder empezar a trabajar, y ya preparando todos los salones y la técnica para los eventos que, si Dios quiera, a partir de la vacuna, que supuestamente estaría saliendo en diciembre, enero, para poder hacer eventos a partir de marzo, abril del año que viene. Bien. ¿Sofi? Sí, estaba viendo en su página de Instagram que ofrecen la posibilidad de poder conocer las instalaciones, ¿no?, del salón, a través de videollamada. ¿Cómo es esta medida que han tomado, que han implementado? ¿Cómo funciona? ¿Consideran que es eficiente? Mirá, la videollamada se implementó hace algunos meses, vos sabés que el Instagram va llevando la historia de las cosas que van sucediendo, pero, bueno, en este momento la municipalidad no se autoriza a mostrar los salones con protocolo. O sea, por supuesto el alcohol, los pies, la cuestión del barbijo siempre. Y entonces estamos mostrando ya los salones. En su momento se hacía por videollamada, pero la gente pedía los salones desde el celular. Pero no es lo mismo, la gente quiere ver el lugar, ¿no?, conocerlo, el lugar donde podría ser su casamiento, su fiesta de 15. Con lo cual estamos mostrando los salones. Por suerte, digamos, se están vendiendo algunas fiestas, por supuesto, pero no en la cantidad que vendíamos nosotros antes. Imagínate, con cuatro salones se vendían 20, 30 eventos por mes, y ahora tal vez 5 o 6 por mes, nada más. Pero bueno, con eso también vamos cubriendo el calendario 2021, que igual ya está recontra lleno, porque tenemos que reprogramar todas las fiestas. Así que, pero bueno, tratamos de también tener eventos nuevos, porque nuestro trabajo consiste en eso, en hacer fiestas y en vender nuevas fiestas para el 2021, 2022, ¿no? O sea, adelante. Me imagino, me imagino entonces que tal vez fiesta martes, miércoles, jueves, ¿no? Todos los días casi. No, lamentablemente la gente no quiere celebrar en la semana, es lógico, así que vamos a tratar de meter sábados, viernes, y algunos domingos, que son maravillosos, las fiestas de domingo, después así algún cliente mirándome, no, 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 no duden en hacer una fiesta un domingo, porque es maravilloso, te levantás, disfrutás de toda la fiesta durante todo el día, terminás cenando un pizza party, que lo ponemos, en las fiestas de noche se pone como final de fiesta, o desayuno, que se pone como un pizza party, como una cena, entonces tenés almuerzo, baile, diversión, y lo bueno es que los abuelos, la gente grande, se queda hasta tarde, se queda toda la fiesta, en cambio la fiesta de noche, por ahí a las 3 de la mañana ya se van, los niños también lo disfrutan más, así que las fiestas de día son maravillosas, lo que pasa es que por ahí las quinceañeras tienen la fantasía de la noche, como si fueran boliches, y la ropa, ¿no? La ropa también de noche, que es otra cosa, y es comprensible, pero las fiestas diurnas son maravillosas, y bueno, este año vamos a tener muchos Sweet 16, los dulces 16, porque todas las chicas que postergaron sus eventos de 15, van a pasar a los 16, y lo que nos dicen las chicas es que, de 15 a 16 parece que no, pero hay un desarrollo tanto psicológico, como físico inclusive, de las niñas, entonces todas nos dicen, a los 16 vamos a hacer una fiesta tipo bolicha, o a bailar, a romperla, entonces están pidiendo mucho la noche, porque es una fiesta un poquito más juvenil, y no tan principesca como la de 15, ¿no? Perfecto. Y Eddie, perdón, pero la cuestión económica, ¿se puede cerrar ahora con esta situación? Digo. Sí, nosotros tenemos un sistema que se abona el 30% de la fiesta, y el 70% se va actualizando mes a mes, según INDEC, yo no puedo cerrar un evento a precio de hoy para de aquí a un año y medio, pero sí se va actualizando, con lo cual termina, ese 70% que queda pagar, se abona actualizado, y de esa manera nosotros podemos cubrir los costos del evento, y obtener una rentabilidad, que cada vez es más difícil con todo esto, porque bueno, va a haber un desfasaje muy grande, ¿no? Con todo esto, en cuanto a lo que es los ingresos, y bueno, o una fiesta, lo que costaba una fiesta hace un año, cuando contrataron las de este año, que prácticamente quedó en el olvido, se van a terminar haciendo un año después, por más que paguen los intereses de un año más, los clientes, porque eso ya lo saben, tienen que pagarlo, porque es lo lógico, nosotros vamos a estar con un costo de cubierto mucho más bajo, que es un cliente nuevo que empieza a partir de ahora, no sé si se entiende, pero bueno, lo que nosotros privilegiamos en este caso, es poder hacer la fiesta, cumplirle a todo el mundo, que todo el mundo se quede con la alegría de haber logrado ese sueño, a pesar de la pandemia, de poder hacer ese momento tan feliz, e inolvidable para toda la vida, novios que han postergado sus fechas, quinceañeras que lo hacen a los 16, pero no nos va a ganar este virus, no nos va a ganar, nosotros vamos a poder seguir celebrando, y viviendo momentos felices, que se van a disfrutar mucho más después de toda esta tortura que fue estar en casa durante tanto tiempo sin trabajo, y con los problemas que te implica para todos. Seguro, seguramente. Muy bien, por mi parte, te agradezco mucho por estos minutos. ¿Sofi? Sí, yo también le quiero agradecer por este rato que conversamos, que la verdad que fue bastante claro, y demás, y bueno, desde lo personal también espero que se pueda solucionar lo antes posible, para que puedan retomar sus actividades, como venían desde siempre, digamos, que esto fue inesperado para todos, así que bueno, muchas gracias, y un saludo gran también. No, muchas gracias a ustedes, y bueno, les pedimos por favor al gobierno que tenga en cuenta nuestro pedido, y que nos ayuden, porque realmente somos el único evento que prácticamente hoy no está trabajando, son muy poquitos los que no estamos trabajando, y nuestro rubro aplica a muchas familias, muchas bocas para darles de comer, y realmente no nos sentimos hoy acompañados, lamentablemente, por el gobierno, y nada, realmente les pedimos eso, aprovecho este medio para hacerlo justo. Perfecto, Eduardo Villegas, gracias, gracias por estos minutos, gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Muy bien, los saludamos entonces a Edi Villegas de Infinity Eventos, explicándonos, contándonos la realidad de un sector que se ve afectado notoriamente por la situación de la cuarentena, motivo, claro, de la pandemia. Sofi, entonces, es así, esta realidad, ya está contada por su protagonista, bien, ¿algo más que nos querés contar? Bueno, sí, la realidad es que, bueno, a medida que vamos conversando, ¿no?, con diversos rubros y demás, vamos descubriendo cómo es que lo viven, ¿no?, porque, como sabemos, le afecta a todos, pero bueno, ahora es como que a poquito, algunos rubros van retomando sus actividades, pero hay algunos que, lamentablemente, siguen estancados, y, y, y por unos meses más, hasta que no esté la vacuna y demás, va a seguir siendo así. la realidad es que a todos nos afecta, ¿no?, por supuesto, pero bueno, esperemos que sea lo antes posible, y están conversando acerca de una vacuna, que van a comprar, ¿viste Mario?, que capaz va a ser obligatoria, está todo, digamos, ahí en bremos, pero bueno, vamos a ver si eso es positivo, y sirve para agilizar un poco todo, pero bueno, también conversan acerca de que, bueno, la vacuna hay que ver si es efectiva o no, porque requiere también un proceso de investigación, ¿no?, de prueba y demás, así que bueno, ¿vos te la aplicarías, Mario, la vacuna, o no? y si están dadas las condiciones de seguridad, me gustaría pisar sobre firme, sí, pero ojo, no voy a mirar de dónde viene, Made in, no, eso no, eso no lo voy a mirar, pero sí que esté comprobada la eficacia, ¿no? Exacto, sí, 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 que sea que sirva, digamos, si no sea un engaño, sí, sí, porque sería lo mismo que nada, porque uno se va a confiar en que tiene la vacuna, y si no es efectiva, va a ser lo mismo que nada, pero bueno, expectantes todos con eso. por eso, por eso no se sabe cuándo, son quizá noticias, bueno, que se generan para, bueno, levantar tal vez el ánimo de la gente, pero hasta que no esté, tenemos que seguir con nuestro mejor estado de ánimo interno. Sí, por supuesto, sí, sí, con todas las medidas de cuidado y demás, claro, claro, en algún momento yo siempre digo, en algún momento va a llegar, en algún momento esto va a pasar, no va a ser para siempre, pero bueno, mientras hay que pasarlo. Exacto, nada es para siempre, cantaba Fabiana Cantillo por ahí. Sí. Bueno, muy bien, muy bien, Sofi, muy bien, te agradezco entonces esta participación aquí en Días Buenos, y hasta, bueno, hasta la semana que viene. Sí, por supuesto, Mario, muchas gracias a vos, un saludo también a Rodolfo, y a la audiencia también, gracias. Chao, chao, gracias, Sofía Martilota también, Sofi, para los amigos, Sofi, compartiendo con nosotros días buenos, y después de la pausa, vamos al encuentro de la historia con la profe Laura Bernal, charlemos de historia, es su cuenta de Instagram, y nos hablará sobre la batalla del Paraná, la batalla de la independencia, estábamos por allí, vamos a retomar, qué pasó por esa zona de la Argentina, bueno, en ese momento, no se llamaba Argentina, bien, pero entonces, vamos a la pausa, y volvemos, y terminamos con, con qué, con el, sí, podemos llamarlo recital, es un, es un unplug, que realizará milagros, mil y coronel, con nosotros, en vivo, y también, hablaremos con Martín Deep, sobre política, actualidad, bueno, mucho más, así que, bueno, todavía nos queda mucho, para seguir acompañándolos, quedate con nosotros, quédense aquí, vendemos. Desde Florida, Buenos Aires, República Argentina, para todo el mundo, en www.demos.com.ar, en el aire, Demos Radiovisual.